¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en una video-reacción muy especial porque me enteraron ustedes en sus comentarios de que había salido este video, yo no lo conocía, creo que acaba de salir hace poco, y me dicen en donde, según esto, muestran la verdadera voz de Dimash. Vamos a ver de qué se trata, me han dicho en sus comentarios que está causando polémica, controversia, porque según por lo que leí, dicen que es la voz real de Dimash y que está muy desafinado. En pocas palabras, peor que reguetonero. Vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver qué es esto que está causando controversia entre todos los years a nivel mundial. Vamos a ver qué es esto de la voz real de Dimash. Tengo mucho interés en descubrirlo y ya les daré mi opinión. Ok. De entrada, este video, si no mal recuerdo, es la presentación de Adayo en Sochi. Creo que sí, y creo que ya reaccionamos a esta presentación aquí en el canal. Y lo que les puedo decir así, de primera impresión, a simple vista, es que este video es más falso que un billete de 3 dólares. La voz está manipulada, está manipulado el audio, la música de los instrumentos se escucha muy saturada, la voz se escucha robótica, si ponen mucha atención, si usan cascos o diademas o audífonos es muchísimo mejor, porque podrán notar todo el detalle. La voz se escucha electrónica, se escucha robótica, se escucha como si fuera voz de un sintetizador, se escucha bastante manipulada, pero al 100%. Esto es grave, porque esto es querer crear controversia, pero difamando a un artista. Todos los que somos Deers, de verdad sabemos que Dimash no canta así. Digo, ¿cuántos años lleva Dimash en el estrellato? Más de 6, 7 años. ¿Y ustedes creen que en esos 6, 7 años no nos hubiéramos dado cuenta ya de que este es su voz real? Esto es una gran falta de respeto. Espero que el que haya hecho esto, lo haya hecho con tono de broma, de vacilar, y no quiera venderlo como que es algo real, porque esto es una falta de respeto y se va a tener que atener a las consecuencias, porque en primera Dimash tiene el respaldo de todos los que somos Deers, de todos los que apoyamos el verdadero talento, y más aparte me gustaría ver que si esto llega a trascender más, se tomaran cartas en el asunto, ya en un tema más legal, jurídico, por parte del equipo de Dimash, porque esto es una gran, gran falta de respeto, esto es difamación de honor. Esto es querer jugar sucio. ¿Qué tanto hate te puede causar alguien que realmente tenga el estrellato por talento natural, trabajo y estudio y esfuerzo? Esto es muy muy grave, muy muy grave. En serio que no tengo ni palabras para describir el enojo que me causa, porque es querer tirarle la carrera a alguien que se lo ha ganado a base de esfuerzo, a base de cariño, a base de trabajo duro, es que es increíble. Increíble. ¿Se escucha luego que está manipulada la voz? Luego, más aparte, hasta tontos son. Miren, yo no soy maestro de canto, ni vocal coach, ni nada de eso. Como saben ustedes, yo soy músico, pero he tenido mucho contacto con vocalistas, con cantantes, yo he tenido una que otra lección de canto muy básica, y tú cuando desafinas, naturalmente, es porque no tienes apoyo en tu voz. Y aquí todas las notas se escuchan con muy buen soporte, con muy buen control, con muy buen apoyo. Es imposible que desafines así, teniendo tal cantidad de apoyo y de control. Cuando tú desafinas es porque tu voz no tiene un apoyo y se oye es porque no la tienes bien apoyada. Y aquí se escucha completamente plana, se escucha bien apoyada. No tiene ni variantes de subidas y bajadas, sino que se escucha totalmente apoyada y sacando la nota. Podría decirse que a lo mejor está desafinado porque no tiene referencia y no está escuchando la música y a pesar de que su voz está apoyada no tiene a dónde dirigirla porque no escucha la música. Pero no, aquí totalmente la voz se le escucha robótica, metálica, se oye que está manipulada a base de computadora o a base de equipo de una consola de sonido. No se crean esto, Dimash está más allá del bien y del mal. Esto no se lo crean. Están en todo su derecho, más bien estamos en todo nuestro derecho de enojarnos porque es menospreciar el trabajo de alguien que se lo ha ganado a base de esfuerzo, es querer difamarlo, querer arruinarle una carrera. Es que esto está mal, realmente esto está mal. Y pues si te metes con Dimash, te metes con todos los years a nivel mundial y espero que este video tenga repercusiones. Les digo, si llega a crecer más, espero que el equipo de Dimash tome acciones legales porque esto es muy muy grave. Espero que este video lo tiren de las redes sociales a donde la subieron porque es muy grave. Esto es un delito y esto está muy muy mal. Vamos a escucharlo otra vez desde el principio. Hijo, es que en serio, esto es muy muy grave. Y se dan cuenta la nota está bien sostenida. Esa también está bien sostenida, no tendría por qué estar desafinando. Es increíble. El nivel de odio que puede llegar a tener el ser humano. No sé, la verdad me molesta bastante que hagan cosas así porque menosprecian todos los años de trabajo y de esfuerzo que ha tenido este chico para poder expresarnos en cada canción lo que siente y hacerlo de la mejor manera posible. Que en esa mejor manera posible se transforme en quien es el mejor vocalista del planeta y posiblemente el mejor vocalista de todos los tiempos, el mejor vocalista de la historia. No se crean esto, no hagan caso de estas cosas, por favor. Si llegan a ver más videos así de este estilo, díganme por favor si me pueden pasar el enlace pásenmelo para desmentirlos en el momento porque esto es increíble. Dimash no haría esto ni en su peor día. Todos los que somos dios de corazón y lo conocemos sabemos que Dimash no canta así. Por eso es increíble que le quieran mostrar a la gente que no conoce a Dimash esto y no un video real. La verdad ya no tengo más palabras para expresarles el descontento que me provoca esto. Es increíble. Les digo, no hagan caso a estas cosas y sigan disfrutando de la verdadera música de Dimash, la que no está manipulada. Y pues bueno, hasta aquí llega esta reacción rápida. Hasta aquí llega mi comentario. Decirles que para mí esto es muy grave. Espero que tenga repercusiones porque esto es una gran falta de respeto. Y pues bueno, si la video reacción les gustó, regalen un like. Suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita para que les avise a qué edad que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Dos diarias. Y no me queda nada más que decirles que yo soy el ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberspacio. Bye. 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 Bye.